Acompañado por un grupo de coordinadores territoriales de Morena y el regidor Julián Ramírez Florescano, el abogado Francisco Antonio Colín Valdés ofreció una rueda de prensa este jueves en Cancún para rechazar los nombramientos de Maribel Villegas Canché, Juanita Alonso Marrufo y Jesús Polmo como potenciales candidatos de ese partido a diversos cargos de elección popular en las próximas elecciones y como muestra de su disgusto advirtieron que aunque continuarán trabajando en Morena, respetarán el derecho de la ciudadanía a no votar por los nuevos morenos por actuar en contra de los intereses de la ciudadanía. En conferencias se aclaró que están abiertos a la inclusión de los ciudadanos externos, pero señalaron que en Morena se combate a los corruptos, no los premian.